Aplausos Yo soy tu voz, la voz del pueblo, la que no calla, soy tu propia voz, esa voz que aunque tenga un pie en el cuello, en el cuello, canta y grita y grita y canta y grita y grita y grita la misma canción. Yo soy tu voz, la voz que espera, el torpe sueño que el pueblo prometió, yo soy la voz de la clase obrera, de la clase obrera, vamos ellos con la misma sangre, hijos de la misma madre y del mismo dolor. Se ríen de ti, se ríen de mí, se ríen de todo, se ríen de Cádiz, de los currelantes de nuestra ciudad, se ríen de ti, se ríen de mí y de todos modos, tanta risa ya no me hace gracia y ahora solamente tengo ganas de llorar. Se ríen de ti, se ríen de mí y les da lo mismo, se ríen de mí, se ríen de mí y les da lo mismo, que antes que me muera de la pena, y antes que me maten de la pena, y antes que se rían ellos me río de todos. Y manda un circo. Se levanta este circo en plena calle, no pierdas ni un detalle que empieza la función, en la forma más reya y más honesta, de lucha, de protesta y de manifestación, ese circo ocurre en la independiente, sin amo y sin santo patrón. No te quedes ahí sentado, agarrotado, ven y súbete a mi lado, a mi lado, a mi lado, que cuanto más huyo, mejor, hacen ideas de físico, se pasea lo mejor. Los parados, currerantes, impugnados de estudiantes, amas de casa, inmigrantes sin color, los sin techo y los sin casa, todos caben en mi carpa, todos a una sola voz. Hacen ideas de físico, se pasea lo mejor, que comience la revolución. ¡Gracias! 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 Ocho millones son las manos sin trabajo, ocho millones son las manos engañadas y entre las manos más vacías y con más faro, como siempre están las manos gavitanas. Ven que te voy a leer en los surdos de mi piel lo que dicen estas manos, las manos del perdedor sin trabajo, mi ilusión, las manos del gavitan. Aplausos 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 Gracias. 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 ¡Gira la cadena! ¡Gira la cadena! A ver de que salga el sol, a ver que cante el gallo, los regantes comienzan a respirar, pa' que no se pare el mundo y siga a girar. ¡Apreta la tuerca! ¡Gira el tornillo! ¡Apreta la tuerca! ¡Que el mundo comienza a funcionar! ¡Funcionar! 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 ¡Gira la cadena! ¡Gira la cadena! ¡Gira la cadena! ¡Soy una pieza más de esta cadena de producción! ¡Reemplazarme, sustituirme como un amor por otro amor! ¡Soy una cinta, cinta de ordenador! ¡Un mecanismo que se acciona, que tanto un botón y que a nadie importa! ¡Vivo para trabajar! ¡Es en mi destino! ¡En este circo me montaron para mí! ¡Y en esta carpa sin salida! ¡Me roban el tiempo! ¡Me roban la vida! ¡Me roban el aire con su aroma! ¡Ya no se me olvida que no soy máquina! ¡Que soy persona! ¡Me roban los sueños! ¡Me roban el fruto de mi trabajo! ¡Paren la cadena! ¡Paren la cadena! ¡Que aquí me bajo! ¡Gira la cadena! ¡Gira la cadena! ¡Alcaldesa de la alcaldía! ¡Ministro de la administrería! ¡Zapatero de la sabatería! ¡Ríanse vuestras mercedes! ¡Este circo es para los peques! ¡No se senta sobre pista! ¡El genial malabarista! ¡Me hace maravar en rochería! ¡Me dio un serio, me dio un troma con las pelotas de goma que tiró la traidora policía! ¡Aquí está el equilibrista! ¡Afamado trapecista! ¡Para aquí en la altura en su escenario! ¡Y camina sin carnet, sin seguro y sin red! ¡Sobre la salvación! ¡Sobre la vida! ¡Atención al hombre bala! ¡Miren cómo se dispara! ¡La tierra desde su cañón! ¡Viajará a buscar fortuna! ¡Subirá como la tumba! ¡Bajo el látigo tenaz de un tomador! ¡Miren a la ilusionista! ¡Ama de casa y artista! ¡Que hace margen con una familia entera! ¡Saca papas, a la niña! ¡El cuchero y la mitad! ¡Presus y cerrar! ¡Atención todavía! ¡No se pierda al mentalista, estudiante inconformista! ¡Que con más de dieciséis carreras! ¡Se levanta con la mente un futuro impertinente! ¡Que por más que haya estudiado nunca llega! ¡Y por último al porzuro, un parado pido trudo con la fuerza de lentes alzones! ¡Saca fuerza pa' seguir y pa' sobrevivir sin ilusiones! ¡Más difícil todavía no, señor! ¡Más difícil y quidicilísimo! ¡Más difícil y quidicilísimo! ¡Más difícil y quidicilísimo! ¡Y difícil y quidicilísimo! ¡Y ¡Pum! Siempre pagamos los mismos, siempre pagamos nosotros Siempre pagamos los mismos payasos, los plazos rotos Pagamos la luz, el agua, el ocraso Pagamos la ecoteca, el seguro con champlazos del café Pagamos la leche, la bombona Pagamos la alegría, las penas vienen solas Pagamos boda, cotizos, comuniones De la enorme descendencia que parieron los borbones Pagamos con sudor, con dolor y con llanto La puta crisis que crearon los bancos Siempre pagamos los mismos, siempre pagamos nosotros Siempre pagamos los mismos payasos, los plazos rotos Y pagamos hacienda, como buen contribuyente Pagamos los sueldos de políticos que mienten Y pagamos la vida, te pierde la conciencia El 0,7% para la iglesia Pagamos ayer, pagamos hoy Pagamos hasta el logopelo de Rajoy Con todo lo que tengo que pagar, me explica usted ¿Cómo quiere que llegue al final de mes? Siempre pagamos nosotros Siempre pagamos los mismos payasos, los plazos rotos Una revolución puede hacerse cantando Que la fe resucita cantando Cuando no hay esperanza ninguna Mi pueblo es casi feliz Mi pueblo es casi feliz Porque un pueblo que canta Aunque su mano espanta Lo disimula Una revolución puede hacerse cantando Puede hacerse cantando No te queda duda Que una canción Llega más hondo Y una vara Y cuantas más voces disparan No se acerca el grito al cielo Y a los que cantamos con el alma en la garganta Los que ordenan, los que mandan No tienen miedo Mi revolución ya suena Mi revolución ya suena Mi revolución ya suena Mi revolución ya suena Y creo sinceramente que merece la pena Que cuando canto para ti No me asusta la derrota Porque por ti yo canto con el corazón Abriéndome la boca Una revolución Puede hacerse cantando Puede hacerse cantando ¿A qué más ropa? ¿A qué más ropa? ¿A qué más ropa? Que quisiera lo curren antes Sería desmontar esta carpa Que nunca más volviera a tensarse Que se le diera fin a esta falsa Y que la clase obrera del mundo Fuera la dueña del manantial De su trabajo, de su tierra y de su casa Por eso canto, por su libertad Está en la burga los currerantes Que al respetable buenamente va a quitar El mecanismo tira pa'lante De la manera más bonita y popular Se acaba el paro y haya trabajo Escuela grande, medicina y hospital Pan y alegría nunca nos falten Que vuelvan pronto los agigrantes Haya cultura y prosperidad Haya cultura y prosperidad Haya cultura y prosperidad En la calle volverán A dar comienzo a su función El circo ocurre, el antindependiente cantará Que ya es la hora para la revolución El circo ocurre, el antindependiente cantará Que ya es la hora para la revolución Que ya es la hora para la revolución Gracias. Gracias.